Asesinos psicóticos Mentes perturbadas que toman decisiones mortales Hitler estaba ahí, le disparé y lo maté Afligidos por percepciones distorsionadas Impulsados por falsas creencias Soy 100% Dios ¿Cómo afectan las ilusiones a aquellos considerados en el índice de maldad? Desde asesinatos impulsivos hasta violencia alimentada por la locura Actos calculados de crueldad, tortura y brutalidad La ciencia forense clasifica a los peores en el índice de maldad Asesinos extremadamente psicóticos Con una falsa percepción del mundo Llegan a obtener conclusiones fatales En Louisiana, Michael Owen Perry Cree que la cantante Olivia Newton-John Lo está atormentando por telepatía Reacciona matando a cinco miembros de su propia familia En Filadelfia, el zapatero Joseph Gallinger Cree que su misión divina Es matar a toda la humanidad Roba, viola, tortura y asesina Michael McDermott afirma que está atrapado en el purgatorio Cree que matando a sus compañeros de trabajo Obtendrá un alma e irá al cielo Su desenfreno termina con la vida de Ciepno Los asesinos psicóticos son afectados por el mismo fenómeno Los asesinos psicóticos son iguales ¿Qué es lo que separa a estos asesinos de sus falsas creencias? El Dr. Stone ha creado una escala con 22 niveles Que evalúa las mentes de asesinos brutales Y los actos que cometen Mientras más racional es el autor Más horrendo es el crimen Y el asesino se ubica en lo más alto de la escala Los asesinos psicóticos suponen un desafío distinto para el Dr. Stone Sus mentes enfermas nublan los motivos de sus malvados actos Para situar los criminales más psicóticos en su lista El Dr. Stone debe examinar de cerca sus vidas y sus crímenes Decide empezar con el caso de Michael Owen Perry 1983, Lake Arthur, Louisiana La policía llega a la casa de Chester Perry Y descubre una matanza abominable Puedo decir que Es entrar y ver algo que de verdad No está, no está bien Grace, Chester Perry y su nieto son encontrados muertos Les han disparado a una distancia muy corta Además dos sobrinos de los Perry Han sido asesinados mientras dormían en una casa vecina Mientras la policía escudriña el lugar Encuentra una pista crucial Un trozo de papel con una lista de nombres de cada víctima Y un nombre más El de la estrella Pop Olivia Newton-John Al parecer la nota la ha escrito el hijo menor de Perry Michael El muchacho de 28 años Se transforma en el primer sospechoso Michael Owen Perry Antiguamente un gran músico con mucho talento Es conocido como el excéntrico del vecindario Habla consigo mismo Y está obsesionado con Olivia Newton-John Perry no se encuentra por ninguna parte Y comienza una cacería humana La policía no se imagina que está a dos mil kilómetros En un hotel en Washington DC Encerrado en su habitación Mirando televisión ¿Qué lleva a un talentoso hijo a asesinar tan cruelmente a su propia familia? Los despiadados crímenes de Michael Owen Perry Son producto de la confusión que experimenta Con frecuencia percibe erróneamente el mundo a su alrededor Y construye una elaborada ilusión Que va evolucionando para poder explicar estas extrañas experiencias Un análisis de su pasado revela la fuente del problema 1968 Michael Owen Perry Es el menor de tres hermanos Un estudiante inteligente y un talentoso músico En su adolescencia Toca en una popular banda llamada The Great Pretenders Luego ocurre la tragedia Su hermano Ronnie muere en un accidente relacionado con el trabajo La pérdida deja a la familia devastada Especialmente a la hermana menor Ella es enviada a una institución mental Y le diagnostican esquizofrenia Michael también lo está pasando muy mal Le dice a sus vecinos que su difunto hermano está de vacaciones en Inglaterra Al poco tiempo se une a su hermana en el hospital psiquiátrico La muerte del hermano de Perry Deja en claro no solo un gran lazo familiar Sino que también una predisposición genética a la esquizofrenia La esquizofrenia Un desorden neurológico devastador Ataca al cerebro Altera las percepciones Y produce alucinaciones La causa exacta de la enfermedad se desconoce Pero las investigaciones revelan que es genética Los miembros cercanos de la familia de un esquizofrenico Tienen muchas más probabilidades de desarrollar la enfermedad Si bien a Perry no se le diagnostica a esta edad Poco después comienza a manifestar síntomas Perry se escapa del hospital Y se encierra en su mundo Pasa horas viendo televisión Y desarrolla una obsesión hacia la cantante y actriz Olivia Newton-John Incluso le escribe cartas a la estrella contándole detalles de su vida Mi madre me dio una copia de la revista People En la que tú apareces Los ruidos de afuera causan interferencia con tus mensajes Si no eres real Si eres un títere de Disneylandia Me voy a enojar mucho Convencido de que ella tiene poderes místicos Perry escucha voces y cree que son mensajes telepáticos de Olivia Tala todos los árboles del jardín de sus padres Para eliminar la interferencia de las transmisiones que estaba percibiendo Las alucinaciones auditivas o el escuchar voces Son generalmente uno de los primeros síntomas que experimentan los individuos que desarrollan esquizofrenia Michael Perry al parecer está en las primeras etapas de la enfermedad Generalmente imaginadas como transmisiones de radio o televisión Las voces son en realidad pensamientos internos Y recuerdos que son percibidos como si vinieran desde el exterior Las percepciones de Perry se fueron haciendo cada vez más extrañas Él encuentra una semejanza en los ojos de Olivia Newton-John y los de su madre Y a veces la confunde con la estrella pop Cuando se da cuenta de su equivocación Reacciona violentamente y golpea fuertemente a su madre Su confusión se convierte en paranoia Perry se envía paquetes vacíos a sí mismo Para ver si está siendo monitoreado Sospecha de su obsesión Perry cree que Olivia Newton-John Ha desarrollado una nueva e insidiosa manera de comunicarse con él Cambiando el color de sus ojos Esto se vuelve espantoso A través de las grietas en el suelo Perry empieza a ver cadáveres en descomposición elevándose Y saca la conclusión de que Olivia es la responsable Perry viaja a Malibú para enfrentarse con Olivia Y acampa varios días en el bosque cerca de su casa Trata de acercarse a su terreno cercado Pero es apartado por los guardias Y no logra aproximarse a la cantante Entonces se siente devastado Perry cree que el hecho de que no lo hayan dejado acercarse a la cantante en Malibú Es un rechazo de la mujer Que es tanto una figura central en su esquema de desilusiones Como un foco de realidades distorsionadas Ahora, más encerrado en sí mismo que nunca Pierde el control, la conexión con la realidad Y entra en una cólera psicótica Perry regresa a Lake Arthur Y centra su ira en su familia Entra a la casa de sus primos Y les dispara mientras duermen Cruza el jardín hacia la casa de sus padres Y espera silenciosamente su regreso Cuando ellos llegan Perry le dispara a su padre A su madre Y a su sobrino en la cabeza A una distancia muy corta Con una escopeta Perry huye a Washington D.C. Y se esconde en un cuarto de un hotel barato Adquiere nueve televisores Y sintoniza solamente estática Escribe misteriosos mensajes en las pantallas Incluyendo los nombres de sus cinco víctimas Luego afirma que la estática Es lo único que tiene sentido para él Perry es arrestado cuando roba una radio Y la policía se da cuenta De que es buscado por múltiples asesinatos Se le diagnostica esquizofrenia Pero se le determina competente Para ser sometido a juicio Se le declara culpable de cinco asesinatos Y es sentenciado a muerte En prisión Perry se niega a tomar sus medicamentos Y se le declara demasiado psicótico Para ser ejecutado Soy cien por ciento Dios Yo lo planeé hace noventa años Y mi misión aquí en la tierra Es ayudar en lo que más pueda a todo el mundo Perry tiene cincuenta y dos años Y arriesga prisión de por vida Su mente aún está controlada por alucinaciones El Dr. Stone considera la vida Y los crímenes de Michael Owen Perry Antes de ubicarlo en su escala de maldad Si bien Perry es criminalmente responsable De sus acciones Su alterada mente debe tomarse en consideración Al momento de ubicarlo en mi escala Los asesinos de igual brutalidad Cuyas facultades no tienen arreglo Pertenecen al nivel ocho O más alto en mi escala Ya que la mente de Perry está llena de Una realidad alterna Lo ubico en el nivel siete Asesinos paranoicos con un núcleo psicótico Los niveles más altos en la escala de maldad Del Dr. Stone Están reservados para asesinos sádicos Con alucinaciones como Joseph Gallinger El Dr. Michael Stone Está tratando de entender La realidad distorsionada De los asesinos con alucinaciones extremas Como Michael Owen Perry Perry es un esquizofrénico Que cree que Olivia Newton-John Lo está atormentando Está convencido de que la cantante Se comunica con él por telepatía Y es responsable por los cadáveres Que ve en su habitación Las alucinaciones de Perry Lo llevan a la locura Y mata a cinco miembros de su familia ¿De dónde vienen estas percepciones alteradas Y estas alucinaciones? Siempre he estado interesado En cómo el cerebro crea la realidad En la que vivimos El Dr. Stephen Taylor Es profesor de psiquiatría En la Universidad de Michigan Él estudia la manera En que los esquizofrénicos Experimentan el mundo La esquizofrenia se caracteriza Por una profunda alteración En la habilidad normal Para formar la realidad Lo que normalmente interpretamos Puede tomar un significado nefasto Para encontrar la fuente De esta realidad distorsionada El Dr. Taylor Estudia los casos De 23 esquizofrénicos Y 15 personas sanas Se enfoca en la corteza prefrontal medial Acuéstese Una región del cerebro Que crea la realidad interior Cuando uno conoce a una persona Uno piensa Qué significa esta persona En nuestra vida Qué pensamos sobre ella Y qué piensa ella Sobre nosotros Toda esta información Es procesada En la corteza prefrontal medial Si el profesor Taylor Está en lo correcto Los esquizofrénicos Presentarán una actividad Anormal En esta región del cerebro Esta secuencia Se ejecutará por 4 minutos A los sujetos Se les muestra Una serie de imágenes Que tienen por objeto Activar la corteza prefrontal medial Usamos un grupo de imágenes Que eran agradables de ver Y luego un grupo de imágenes Que no eran tan agradables de mirar La resonancia magnética Graba el área del cerebro Que responde a las imágenes Los resultados son intrigantes El Dr. Taylor Descubre que los casos De pacientes sanos Muestran actividad En la corteza prefrontal medial Al momento de mirar Las imágenes positivas Los esquizofrénicos Por el contrario Tienen la reacción opuesta Muestran actividad Extremadamente alta Cuando miran Las imágenes negativas Lo que estamos viendo aquí Es que la corteza prefrontal medial De los pacientes Que tienen más alucinaciones E ilusiones Responde mejor Que el de la gente Que tiene menos Alucinaciones E ilusiones El Dr. Taylor Cree que la corteza prefrontal medial De los esquizofrénicos No funciona correctamente Y que esta alteración Puede causar realidades Distorsionadas E ilusiones Estos pacientes Pueden haber usado Esta parte de su cerebro Incorrectamente Al ver las imágenes negativas Una posibilidad Es que estuvieron Haciendo asociaciones Incorrectas Encontrando significado Donde no lo había Por ejemplo Miraron la televisión Y creyeron Que la persona Les estaba hablando Directamente a ellos Es una asociación De la imagen Con la televisión Pero es completamente falsa El estudio Del Dr. Taylor Proporciona Una nueva teoría Sobre la fuente Del pensamiento Psíquico nefasto De los esquizofrénicos Sin embargo La esquizofrenia Por sí sola No convierte A una persona En alguien violento Existen factores Como abuso De los padres Y desórdenes De personalidad Que conjuntamente Causan una peligrosa Combinación Para las enfermedades Mentales El resultado Puede ser un asesino Extremadamente psicótico Como Joseph Gallinger 1975 El zapatero Joseph Gallinger Se embarca En lo que cree Es una misión divina Junto con su joven hijo Merodea por las calles De Nueva Jersey En busca de víctimas fáciles Mujeres solteras Y amas de casa Identifica un blanco Y utiliza a su hijo Como carnada Para poder entrar A su casa Una vez adentro Gallinger Ata las manos Y pies de la víctima Y le ordena A su hijo Que desvalije la casa Mientras desnuda A la mujer La amenaza Con un cuchillo Y la acosa sexualmente Así como otros Asesinos psicóticos Los crímenes De Gallinger Son motivados Por falsas Y extrañas creencias Sin embargo Lo que distingue A Gallinger Es su naturaleza Maquinadora Y la tortura A la que somete A sus víctimas Luego de una serie De robos Y acosos similares Gallinger Enude a la policía Animado por esto Decide que está listo Para la etapa final De su misión Matar en nombre de Dios El doctor Michael Stone Está examinando El caso del asesino Psicótico Joseph Gallinger Un zapatero Que cree que Dios Le ha dado Un nuevo propósito Matar A toda la humanidad ¿Qué conduce A que un hombre Crea Y luego actúe Según una idea Tan extraña Y cruel? Los crímenes De Gallinger Son brutales Y extraños Mientras que Sus creencias psicóticas Influencian Su percepción Parece haber Otras fuerzas Que inspiran Su conducta Fuerzas que se manifestaron A una temprana edad 1940 Filadelfia Pensilvania Joseph Gallinger Crece en un ambiente Abusivo Adoptado por una Cruel pareja Austriaca A los cuatro años Es obligado A trabajar En su negocio De reparación De zapatos Sus nuevos padres Le prohíben Jugar con otros niños Lo amenazan Con devolverlo Si no se comporta Y lo castigan Golpeándolo Con herramientas De zapatería El joven Joseph Desarrolla su carácter Y a menudo Se comporta mal Le roba A sus compañeros Amenaza A un niño Con un cuchillo Y está obsesionado Con el fuego Cree que algo Lo está poseyendo Obligándolo A comportarse mal Como muchos asesinos En serie Gallinger Sufre de abuso Por parte de sus padres Esta crueldad Parece agravar Las tendencias Antisociales Y psicóticas Que ya se encontraban Presentes A una temprana edad Como adulto Gallinger Trata de controlar Su comportamiento destructivo Y lucha por ser normal Se convierte En un hábil zapatero Se hace cargo Del negocio De sus padres adoptivos Y forma su propia familia Además Pasa horas Dedicado a experimentos Ortopédicos especiales Los clientes Buscan la minuciosa Destreza de Gallinger Durante largas Y tediosas horas De trabajo solitario Comienza a desarrollar Una extraña ilusión Que el talón del pie Es la clave Para mantener La salud del cerebro Y que al ajustar Adecuadamente El talón de sus zapatos Puede controlar Su irregular comportamiento Su ilusión Se intensifica Y comienza a escuchar Una voz que cree Pertenece a Dios La voz le ordena Comenzar una misión especial Salvar al mundo Con sus experimentos Ortopédicos Gallinger está experimentando Síntomas clásicos De esquizofrenia Pensamientos extraños Y mágicos Y percepción de voces No es poco común En esquizofrénicos Interpretar estas voces Y la experiencia Como mensajes de Dios Gallinger está convencido De que posee Poderes telepáticos Y experimenta Con mascotas Como hámsters Para tratar De aumentar Su inteligencia Imagina que estos Están ignorando Sus instrucciones Y los obliga A correr En una rueda Hasta que le obedecen Cansándolos Hasta matarlos Consumido Por sus obsesivos Experimentos Gallinger Comienza a perder El control Sobre sus hijos Sus traviesos niños Cometen faltas menores Sin respeto Por él Y así como Sus padres Gallinger Aplica tortuosos Castigos A sus hijos Y cree que son Un plan de reeducación Impuesto por Dios Entonces Sus hijos Lo denuncian Acusado De abuso De menores Los psiquiatras Del tribunal Le diagnostican Esquizofrenia Y es declarado Culpable Luego de meses En prisión Gallinger Convence a sus hijos De retirar su demanda Y es liberado Poco después Uno de sus hijos Desaparece La policía Sospecha Que él Es el responsable Pero nunca Lo acusan De un crimen Debido a sus problemas Gallinger Concluye Que todos Sus experimentos Son un fracaso Obliga A sus otros hijos A cavar Un hoyo De seis metros Lugar Desde donde Examina Sus fracasos Y espera Nuevas instrucciones De Dios Absorto En su meditación Escucha Lo que cree Es una nueva orden Matar A toda La humanidad Reclutando La ayuda De su hijo Favorito Gallinger Se embarca En una matanza Indiscriminada Para prepararse Para su misión Entra a hogares Tortura A sus víctimas Y roba Luego Gallinger Lleva a cabo La última etapa De su plan Mientras Está robando Una casa Arrastra A la mujer Hacia el sótano Y le corta El cuello Con un cuchillo Carnicero Matándola Arrestado Diez días Más tarde Gallinger Es enjuiciado En dos estados Y condenado Por violación Y robo Además En 1976 Es condenado Por homicidio Su hijo Se declara culpable De los robos Y se libra De una acusación Por homicidio En entrevistas Posteriores Gallinger Asume la responsabilidad De dos víctimas más Había asesinado A un niño De su vecindario Y ahogado A su hijo Desaparecido Antes de ubicarlo En su índice De maldad El doctor Stone Considera La niñez La locura Y los crímenes De Joseph Gallinger Gallinger Es un ejemplar Poco frecuente Un asesino Psicótico Y sádico Capaz De infligir Gran dolor A sus víctimas Debido a la naturaleza Astuta Y agresiva De sus crímenes Y a la tortura Que somete A algunas De sus víctimas Lo ubico En el nivel 20 De mi escala Gallinger Es sentenciado A prisión De por vida Donde repara Los zapatos De sus compañeros Presos Y muere De insuficiencia Cardíaca En el año 2000 Cuando regresemos Exploraremos Los factores Que conducen A los asesinos Psicóticos Como Joseph Gallinger A traspasar La línea De lo normal El doctor Michael Stone Está tratando De entender Los crímenes De los asesinos Psicóticos Como Joseph Gallinger Un individuo Extremadamente Violento Que escucha La voz De Dios Ordenándole matar Tortura A 10 víctimas Y mata Por lo menos A una Como muchos Asesinos Psicóticos Gallinger Sufre De esquizofrenia Sin embargo No todos Los esquizofrénicos Son violentos ¿Qué es lo que hace Que algunos esquizofrénicos Como Gallinger Sean más violentos Que otros? Lo que tratamos De hacer aquí Es ir un paso Más allá Establecer una relación Entre la esquizofrenia Y la violencia El profesor Robert Chag Es un investigador Del departamento De psicología De la Universidad Del Sur De California Lo que queremos hacer Es ver si podemos Concentrarnos En factores específicos Que podrían causar Que un individuo Con esquizofrenia Sea violento Él Está estudiando Un grupo De sujetos Violentos Con esquizofrenia Simple Y otra condición Trastorno De personalidad Antisocial Chag Cree que este Trastorno Puede ser El factor Que lleva A que muchos Esquizofrénicos Traspasen La barrera De la normalidad El principal elemento Que caracteriza Al trastorno De personalidad Antisocial Es una evidente Despreocupación Por los derechos Y el bienestar De los demás Estas personas No siguen Las reglas A menudo Quebrantan Las leyes Y no manifiestan Ningún remordimiento Por las cosas Que han hecho Chag Cree que los sujetos Con esquizofrenia Y con trastorno De personalidad Antisocial Son un grupo Biológicamente Distinto Propenso A una conducta Violenta Para probar Su teoría Realiza Un simple Experimento Enfocándose En una región De gran importancia Del cerebro La corteza Prefrontal Recibimos Estos impulsos Muy intensos Que provienen De las áreas Inferiores Del cerebro Y la corteza Prefrontal Dice No, no voy A exteriorizar Estos impulsos Realmente Nos impide Ser violentos En el día a día Son como Los frenos Del auto Si Chag Está en lo cierto Los sujetos Que poseen Tanto esquizofrenia Simple Como trastorno De personalidad Antisocial Tendrán un déficit En la corteza Prefrontal Se les comunica A los sujetos Que escucharán Una serie De tonos Cuando algo nuevo Ingresa A nuestro entorno Nuestros cuerpos Reaccionan En un nivel Biológico Cuando el participante Escucha los estímulos En sus audífonos Su cuerpo reacciona Preguntándose ¿Qué es? Los cuerpos De los voluntarios Responden Produciendo Una pequeña cantidad De sudor Y unos electrodos En los dedos De los participantes Miden este sudor La corteza prefrontal Controla Estas reacciones Mientras más Transpira Un sujeto Más actividad Tiene en la corteza Prefrontal Cuando la persona Se acostumbra Al tono Se produce Un nuevo Y más alarmante Sonido Lo que queremos ver Es si sus cuerpos Responden a sonidos Que tienen un significado Más social Como él sospechaba Los sujetos Con ambas condiciones Muestran menos reacciones Indicando un déficit En la corteza prefrontal Los cerebros De estos individuos Están conectados De manera distinta Por esta razón Si tomas A un grupo De individuos Que presentan problemas En la corteza prefrontal Puede que sean Más propensos A cometer actos violentos Porque son incapaces De contenerlos Impulsos La investigación Del profesor Shag Entrega una nueva Perspectiva Sobre qué es Lo que impulsa Esquizofrénicos Violentos Como Joseph Gallinger Gallinger Manifiesta comportamiento Antisocial Desde una temprana edad Como adulto La esquizofrenia Desestabiliza su mente Que ya es propensa A la violencia Creando un asesino Cruel Y despiadado Sin embargo No todos Los asesinos Psicóticos Sufren de esquizofrenia De hecho Hay muchas causas De pensamiento Ilusorio Y muchos tipos De asesinos Psicóticos Estos son tiempos Muy inquietantes Existen guerras Y rumores De guerras Leonard Lake Sufre de paranoia El ex marino Y experto En supervivencia Construye un búnker Bajo tierra En el norte De California Para prepararse Para lo que Él cree Es un inminente Holocausto nuclear Pero la fantasía Ilusoria De Lake No termina Aquí Pero El principal Motivo De la construcción Es Que sirva De celda Y El propósito De eso Será El encarcelamiento De una señorita El propósito Del plan Ilusorio Y sádico De Lake Es tener esclavas Sexuales Para volver A poblar La tierra Lo que quiero Es Una pareja sexual A mi disposición Quiero poder usar A una mujer Cuando quiera Y como yo quiera Lake Es responsable Del secuestro Y asesinato De más de 25 personas Y de filmar La violación Y tortura De dos víctimas Mujeres Lake Se suicida Antes de ir a juicio Leonard Lake No comparte La clásica idea De ilusión Accionada por una Enfermedad mental La peculiaridad De su condición Radica en el egocentrismo Y el odio Hacia las mujeres Lake Uno De los peores Asesinos De nuestro tiempo Pertenece a la parte Alta de mi escala Al número 22 Austin, Texas Diana Dial Madre de dos hijos Vive con miedo Cree que está siendo Perseguida por un grupo De asesinos Su esposo Presenta una demanda De divorcio Y gana la custodia De sus hijos Ella le arrienda Una habitación A un empresario Retirado Y escribe Incoherentes cartas A autoridades Detallando el complot En su contra Luego Dial Empieza a sospechar Del empresario Que vive con ella Y cree que él Trabaja para el grupo Que la está persiguiendo Cree que a él Le pagaron Para que lleve a cabo El atentado De Oklahoma Y que ella Es su próximo objetivo Dial le dispara Al ex empresario En el pecho Matándolo Diana Dial Al parecer Sufre de trastorno psicótico Una rara enfermedad mental Que en algunas ocasiones Se parece a la esquizofrenia Ella cree que sus acciones Se justifican Y está convencida Que hay una gran conspiración Para destruirla La ubico en el nivel 7 De mi escala Las paranoicas sospechas De Diana Dial Son las mismas De las del asesino psicótico Más notorio De nuestro tiempo Detective Parpan Este es el billete Del vagón Del tren de Long Island Si, no sé Indica De alguna manera Matanzas o asesinatos 1993 Un hombre con un arma Abre fuego Matando a 6 personas Y dejando a otras 19 heridas En un tren En Long Island Es atrapado Por los pasajeros Arrestado E identificado Como Colin Ferguson Ferguson Inmigrante jamaicano Frustrado Por la falta de éxito En su profesión Está bajo Una poderosa ilusión Que la sociedad Está conspirando En su contra Porque es negro ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué le disparaste A esa gente? Colin Y que el gobierno Le ha implantado Un chip microprocesador En su cerebro Ferguson rechaza Una declaración De demencia Y gana el derecho A representarse A sí mismo El doctor Stone Trata de descubrir La causa E intensidad De esta ilusión Mediante el estudio Detallado De los videos Del juicio De Ferguson Cuando el señor Ferguson Estaba en el tren Como cualquier Otro pasajero Se quedó dormido Con el arma Dentro de un bolso En ese momento Alguien abrió El bolso Tomó el arma Y procedió A disparar Este es un caso De persecución Estereotipada De un hombre negro Y la posterior Conspiración Para destruirlo La actuación De Ferguson En el tribunal Es impresionante Manifiesta Una sólida Comprensión Del proceso Legal Y a su vez Adopta El lenguaje De un experto Abogado Defensor Realmente Cree Que no es Responsable De la masacre Y cuestiona Los relatos De sus víctimas Me miró Directamente A los ojos Y me apuntó Con el arma Y con la mirada Más seria Que he visto En el rostro De alguien Me disparó En el pecho Luego de esto Fingí estar muerta Su testimonio Es Que el acusado Ferguson Se paró Al frente suyo Y le disparó No No estabas Delante de mi Estabas a 3 o 4 metros La distancia de ahora La única vez Que ha visto Al sospechoso Es en la televisión Porque en ese momento Fingí estar muerta ¿No es así? Te vi dispararme Y te he visto En televisión Ferguson se está Refiriendo a sí mismo En tercera persona Aun cuando Enfrentarse a sus víctimas Es sobresaliente Esto puede ser Un intento De su mente Para distanciarse De sí mismo Por los brutales Actos que ha cometido La ilusión Se hace más aparente Cuando Ferguson Pone de manifiesto Que la corte Apoyará su derecho De inocencia Había 93 cargos Para esa acusación 93 cargos Solo porque Coincidía Con el año 1993 Si hubiera sido El año 1925 Habrían sido 25 Detective Parpan Este es el billete Del vagón Del tren De Long Island Si lo sé Indica De alguna manera Matanzas O asesinatos Bueno No lo leí entero Pero yo creo que no Bien Cualquier información Que Ferguson Encuentra Pasa a formar Parte de su ilusión Y confirma Su inocencia Incluso Un simple billete De tren Colin Ferguson Es declarado culpable Por seis asesinatos Y es sentenciado A prisión De por vida Culpable La fuerza De las ilusiones De Ferguson Es desconcertante Para él Todo está relacionado Con la conspiración En su contra Creo que sufre De trastorno psicótico Con delirio De persecución Una condición Relacionada Con la esquizofrenia Las personas Que lo sufren No parecen ser psicóticas Porque su percepción En todas las otras áreas De su vida No parece estar Afectada por su condición Sin embargo Una vez involucrados En sus obsesiones Las ilusiones Se hacen evidentes Yo ubico a Ferguson En el nivel 15 De mi escala de maldad Asesinos múltiples Encolerizados Y psicóticos Mientras Colin Ferguson Niega la responsabilidad De sus crímenes Michael McDermott Culpa de sus acciones A una ilusión Que lo confundió El último nazi Estuvo ahí Le disparé Y lo maté Y Hitler estuvo ahí Y también lo maté El psiquiatra forense Doctor Michael Stone Está examinando El impacto De las creencias psicóticas Falsas y persistentes Las ilusiones Pueden ser una poderosa fuerza Que corrompe mentes Y motiva comportamientos crueles Sin embargo Algunos criminales Maquinadores Explotan sus ilusiones Para evadir La responsabilidad Por sus espantosas acciones Año 2000 Wakefield Massachusetts El examinador De software Michael McDermott Está fuera de sí Conocido por sus compañeros De trabajo Como Maco McDermott Ataca a sus colegas Con un rifle Semi automático Matando a siete Cuando llega El equipo de SWAT McDermott les dice No hablo alemán Una vez encarcelado Comparte su enigmática ilusión Dice que está En el purgatorio Y que sus víctimas No eran colegas Sino Seis soldados nazis Y Hitler Afirma que un arcángel Le dijo que al matar nazis Podría ganar un alma ¿Qué es lo que lleva a un hombre A adoptar tal desconcertante ilusión? La creencia de que estás muerto O en el purgatorio Se conoce como el síndrome de Kotan Una condición extremadamente rara Generalmente asociada con la esquizofrenia Aquellos que la padecen Realmente creen Que se han apoderado De sus cuerpos Y no pueden ser convencidos De lo contrario Un cuidadoso análisis De su pasado Revela serias preguntas Acerca de la naturaleza De su ilusión 1970 Marshfield Massachusetts Michael McDermott Hijo de dos maestros Es un niño inteligente Y curioso A este incipiente mecánico Le encanta reparar cosas McDermott Tiene una gran imaginación Y dedica horas A sus juegos Y sus libros de fantasía Pero hay algo Que acecha en su interior Más tarde afirma Que cree que ha nacido sin alma Como adulto McDermott Trabaja en una serie De labores Relacionadas con tecnología Y comienza a sufrir De depresión Se aísla Y comienza a vivir En su fantástico Mundo interior Cuando su estado Depresivo Empeora Trata de quitarse La vida Tomando una sobredosis De píldoras Para la ansiedad Al poco tiempo Es hospitalizado La depresión Puede tener Un impacto devastador Nubla el juicio Y a veces crea Una insoportable Sensación De desesperación En el caso De Michael McDermott La depresión Es una realidad Opresiva De la que No puede escapar McDermott Encuentra consuelo En su familia Adora a sus sobrinas Y sobrinos Ellos le inventan Un sobrenombre Maco Él adopta El sobrenombre E incluso le pide A sus colegas Que lo llamen así Sin embargo Sus problemas Aumentan En 1990 Un breve matrimonio Termina en divorcio Y comienza a experimentar Problemas económicos McDermott Debe miles de dólares En impuestos Su jefe Descuenta parte De su salario Para pagar su deuda A pesar de sus objeciones Sus colegas Reparan en su Nefasto comportamiento McDermott Escribe un testamento Y les pide Que lo firmen Como testigos Luego Estalla Usando armas Escondidas En su escritorio McDermott Se embarca En una masacre Matando a siete colegas En el tribunal McDermott Afirma Haber creído Que sus víctimas Eran nazis Y que los había matado Para escapar Del purgatorio El último nazi Estuvo ahí Le disparé Y lo maté Y Hitler Estuvo ahí Y también lo maté Cumplí mi misión Entonces supe Que tenía un alma Mientras transcurre El juicio Los acusadores Revelan Evidencia crucial McDermott Investigó Extensamente Cómo fingir Una enfermedad mental Y muchas De sus víctimas Estuvieron involucradas En el conflicto De su salario El jurado Lo declara culpable De siete asesinatos Y es sentenciado A siete cadenas Perpetuas Todo apunta Al hecho De que Michael McDermott Está fingiendo Tener el síndrome De Cotard McDermott Manifiesta La evolución Tradicional De los síntomas Asociados Con el trastorno Un cuidadoso Análisis Revela Que McDermott Es un hombre Perturbado Y enfadado Impulsado Por la venganza Al fingir Que posee Un trastorno Psicótico Utiliza Una enfermedad Mental Como escudo Y circunstancia Atenuante De esta manera Niega El cierre Del tribunal Para las víctimas Y sus familias Lo ubicó En el nivel 15 Múltiples actos De crueldad Asesinos Dementes Y psicóticos Hoy Investigaciones Revelan Las fuerzas Detrás De sus crueles Actos Estudiar A estos asesinos Ofrece Un conocimiento Más profundo Sobre la habilidad De las mentes Para distorsionar La realidad Que experimentan Y revela Los extremos A los que algunos Recurren Para evitar La responsabilidad De sus actos El doctor Stone Sitúa A los asesinos Psicóticos En su escala Para entender Y cuantificar La maldad Esperando Que algún día La ciencia Prevenga Sus horribles Crímenes De las mentes De las mentes De las mentes De las mentes De las mentes